¿Hay lista de espera? ¿Hay lista de espera? Mira si tienes pacientes. A ver, ¿cuántos quieren pasar por la consulta del doctor Pardo? ¡Oh! Tómate tú. Si es que te van a dar las siete y vas a estar aquí todavía. Vamos a esperar. Hoy vamos a hacer canciones que hablan de arte. ¿Por qué? ¿Por qué no? Decidimos que cogí lo que pasa. Hombre, podrías haber dicho que estamos al lado de Doñana. Porque estamos al lado de Doñana. ¡Claro! ¿Y algo? Que mañana algún árbol hay, ¿verdad? Sí. Pues eso. Yo me comienzo a hacer un arco de cinta. Yo pensé que si hablaba todavía con él, porque estamos al lado de Doñana. También está para hablar Marcos y también estamos a este. También estamos a este de Marcos. Maris, ¿no? Claro. ¿Y estas palabras? Bueno, venga, Árboles. Lo que quería explicar es que la última canción de la de La Estrella va a ser Pongo una cinta amarilla en el roble viejo. Está al 2000. En el viejo roble. ¿El viejo roble? No lo mismo. A ver, bueno. Me pongo un roble amarillo en la cinta vieja. Y para ensayar, vamos a probar primero, aunque al final te he quedado perfecto. Vamos a escuchar desde adelante. Vamos a escuchar desde adelante. Si aún piensas en mí, si aún piensas en mí, volvá alrededor del tiempo de haber una cinta fin, tú piensas en mí. Bueno, esto, esto me han hecho, es una cerrada, ¿eh? Porque esa canción la grabamos todo el equipo del programa hace años para una Navidad. Yo no estaba. No, no estaba. No, no estaba. ¿Por eso me he puesto? Pero me da mucha vergüenza, después de oír a Regina, que vemos aquí, los de nuestro día, cualquiera destrozando la canción. Yo estaba como cantante. Como cantante tengo menos fortuna. Eso sonará luego un poco mejor cantadora. Claro, mucho mejor porque la canta Elena Bianco, que canta estupendamente. No tiene nada que ver con lo nuestro. Te ponemos la dedicada a ti mañana. ¿Se da el porte de la oferta? Esa es una buena canción. Es una buena canción. Bueno, vamos a ir. No la canta yo. No es a los jinetes caminando. Ahí está. Sí. ¡Gracias! 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 No, no, eso no, lo cuentes. Esta era la primera y ahora vamos a la segunda. Pues ya hemos declarado autores, no sé si como...